Ya puse a precalentar el horno en 180 grados y ahora lo que voy a hacer es enmantecar con un poquito de manteca, un cubito de manteca que derretí unos segundos en el microondas voy a enmantecar un sabarín, un molde sabarín de 24 centímetros y una vez que tengo bien enmantecado el molde vamos a arrancar con la mezcla En un bowl vamos a poner 12 cucharadas de azúcar, yo estoy usando esta cuchara que es la que me viene en el kit de cucharas y tazas medidoras que son las medias estándar en repostería y pastelería, pero pueden usar cualquier cuchara sopera lo importante es que usemos la misma cuchara para medir todos los ingredientes voy a seguir con 12 cucharadas de aceite, aceite vegetal, yo estoy usando aceite de girasol pueden usar de maíz el aceite que usen esto ya lo voy a mezclar así nomás estamos y voy a agregar 2 huevos mezclo un poco más sigo con 12 cucharadas de leche mezclo un poco más y la voy a aromatizar con la ralladura de un limón pueden usar esencia de vainilla, ralladura de naranja, lo que quieran seguro que esto lo saben, pero por las dudas siempre cuando rayan el limón solo la parte amarilla la parte blanca de la cáscara tiene un sabor amargo por eso siempre rayen el limón de manera muy superficial y por último voy a usar 12 cucharadas de harina leudante pueden usar harina 4 ceros, en ese caso agregan una cucharadita colmada de polvo de hornear y en el caso que quisieran hacer esta misma torta, pero de chocolate lo que hacen es agregar 9 cucharadas de harina leudante y 3 cucharadas de cacao y en ese caso no les recomiendo usar ralladura de un cítrico sino esencia de vainilla porque la esencia de vainilla potencia el sabor del chocolate y ahora mezclo esto así nomás mezclamos a mano sin batidora eléctrica simplemente hasta integrar todos los ingredientes voy a usar una espátula para raspar las paredes para que toda esta harina que está acá adherida a las paredes se integre al resto de la mezcla ya está lista para poner la mezcla en el molde traigo mi molde en mantecado y ya tengo mi horno precalentado en 180 grados así que voy a poner la torta 35 minutos después ya la saqué del horno porque comprobé al pinchar con el palito que salió seco así que esta torta ya está voy a dejar que se enfríe para poder desmoldarla y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!